...de la sexualidad en diferentes ámbitos, y ubicó la pregunta por el ser y la identidad en torno a las posiciones sexuadas. En este tiempo apareció una conciencia cotidiana e inquieta de la sexualidad, tras convertirse en el lugar privilegiado de los valores morales privados, bajo el dominio de los discursos jurídicos, médicos, psiquiátricos, de la familia conyugal, de sus fines reproductivos, y al mismo tiempo en aquello de lo que se puede y debe hablar sin cesar. La incitación a decir la verdad del sexo sostenida, en primer lugar, por el dispositivo de la confesión. Una verdad que estaba inserta en el centro mismo del ser y que debía ser extraída, capturada. Esta es la paradoja de lo que Foucault denominó la hipótesis represiva, la búsqueda incesante porque la sexualidad fuese reprimida, negada, controlada, y al mismo tiempo ubicada en el centro del mundo privado de lo prohibido y el mundo público de lo profano. Fue transformada así en el gran escándalo, dice Foucault. Un escándalo que al mismo tiempo que se decía oculto podía ser mostrado. Desde ese tiempo la puesta en discurso del sexo, lejos de sufrir un proceso de restricción, ha estado sometida a un mecanismo de incitación creciente. En las escuelas, en los hospitales, en los tratados científicos, por todas partes, la sociedad supuestamente represora hablaba, habla e incita a hablar de sexo. Los discursos sobre sexo ya hace tres siglos se han multiplicado en vez de haberse enrarecido, confirma Foucault. La antropóloga María Paula Sibilia, en el libro La Intimidad como espectáculo, plantea que el mundo occidental, con la pérdida del Homo Privatus, está atravesando serias transformaciones que afectan los modos en que los individuos configuran sus experiencias. La intimidad es proyectada en vitrinas globales, que generan un tipo de subjetividad particular, en donde, cito, las subjetividades introdirigidas se extinguen para ceder el paso a las nuevas configuraciones alter dirigidas, a construcciones de sí orientadas hacia la mirada ajena. Guy Debord ya había anticipado algunos de estos efectos en la sociedad del espectáculo, publicado en 1967, voy a leer una cita de Debord, la alienación del espectador, en beneficio del objeto contemplado, que es el resultado de su propia actividad inconsciente, se expresa así, cuanto más contempla, menos vive, cuanto más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. La exterioridad del espectáculo, respecto al hombre activo, se manifiesta en que sus propios gestos ya no son suyos, sino de otro que lo representa. Por eso el espectador no encuentra su lugar en ninguna, porque el espectáculo está en todas. El psicoanalista Gerard Wachmann plantea que la sociedad actual está asistiendo a una mutación en torno a la mirada, producida por la idea de que lo real es enteramente susceptible de ser traspasado. Con la inmensa proliferación y dominio de la imagen, tenemos la ilusión de poder verlo todo, como si no hubiera más opacidades. La mirada excede al campo de la vigilancia y se instalan los detalles más minuciosos. Esta extensión del dominio de la mirada, del dominio del ojo, inaugura la idea de que somos cada vez más mirados. Somos mirados, cito al autor, no como antaño, por Dios, en la cumbre del cielo, o como mañana, por monigotes verdes, desde las estrellas. Nos miran aquí y ahora. Hay ojos por todos lados, de todo tipo. Extensiones maquínicas del ojo. Prótesis de la mirada. La hipermodernidad es la instauración de una civilización de la mirada. El autor se interroga sobre las consecuencias que puede tener esto para el psicoanálisis, cuando lo que tiende a desaparecer es, en términos de teoría de la imagen, la oposición entre el campo y fuera de campo, o dicho por Lacan, cuando se intenta eliminar la esquicia entre el ojo y la mirada. Allí donde debe situarse, en un mundo en el que se supone que nada más está oculto, donde todo se muestra, donde todo a la vez es observado, donde se está no solamente invadido por la mirada o miradas, sino también por la exhibición generalizada, qué consecuencias tiene esto para los sujetos. Sibilia plantea que las pantallas mediáticas y las redes sociales son consideradas actualmente los escenarios donde se practica un nuevo tipo de técnica de la confesión. Este imperativo a decir la verdad del sexo parece haber sido trasladado a los dispositivos tecnológicos en su afán de ubicar la mirada en el centro de la sexualidad. Podríamos arriesgarnos a nombrarlo como un tipo de dispositivo de sexualidad novedoso, un instrumento para la producción de verdad que, como todo dispositivo, tiene efectos sobre los sujetos. Ante la espectacularización de la sociedad, y específicamente del registro de lo íntimo, este trabajo abre a las preguntas sobre las consecuencias aún inconmensurables que esto puede producir en la experiencia de la sexualidad contemporánea. ¿Qué consecuencias supone para la construcción de los sujetos sexuados? ¿Cuáles son los efectos en torno a la disposición de los cuerpos y los placeres? ¿Cómo se produce la experiencia de la sexualidad en el contexto de estas supuestas vitrinas globales? Esas son las preguntas que tengo para lanzar y repensar. Gracias. Para terminar la presentación de esta mesa, vamos a escuchar a Marcelo Alvores, analista de información en la APU. Su trabajo se titula Enredo de apps a la luz del psicoanálisis. Buenos días, ¿cuchan bien? Saludos también a los que están mirando a través de la pantalla, que es una imagen muy potente para lo que estamos hablando. Bueno, la sociedad actual tiene características peculiares que la diferencian de sus predecesoras en cuanto a sus manifestaciones de producción y tecnológicas. Pero también se asemejan a estadios pasados, principalmente porque en cuanto a los factores humanos, el sufrimiento y la monstruosidad, parece encontrar una constante de un devenir complejizante que hackea las puertas de la psicología y del psicoanálisis, obligando a una reflexión permanente de nuestras prácticas. Pensar la relevancia de la socialización, de contacto humano y humanizante, con sus identificaciones parciales y ambivalentes, o con el concepto de grupo plegado, los pliegues de la forma de adentro, al día de hoy se puede dimensionar a través de una socialización virtual, digital o remota, o el concepto heredado de burbujas que se acuñó en la pandemia y matrizó nuestras vidas desde el 2020 en adelante. Y aún esos coletazos siguen vigentes como para pensar en la actualidad y en nuestro entorno. El vértigo civilizatorio, como plantea Marcelo Viñar, pensado no tan solo como un baño de lenguaje, en términos de Lacan, para las nuevas generaciones viene de la mano de la inmediatez, y pareciera ir generando una cultura de la ansiedad como característica social ante la falta de una estructura de demora que pautan los tiempos actuales. Los niños, zambullidos, inmersos, en las pantallas, adoptan modismos idiomáticos, más allá de la instilación que puedan hacer sus referentes afectivos, instilación de deseo, instilación del propio lenguaje. Esto trae aparejado, especialmente en tiempos de pandemia, una endogamia que agudilló funcionalidades, disfuncionalidades, o funcionalidades disfuncionales, y cristalizó en una excesiva distancia social. Los niños de la pandemia no nacieron en mantillados, pero sí bajo la tutela de una burbuja que delimita el peligro de la fuera, esa fuera amenazante, el otro como peligro y como enemigo. No es un concepto nuevo, pero sí creo que la pandemia lo puso nuevamente sobre el tapete. El concepto de burbuja fragmentó y coaguló, particularmente en las niñez y adolescencias, pero no dejó exento a los adultos. Allí donde la socialización secundaria, plantada por Berger y Luján, o las peleas de la socialización plantadas por el Chepe y el Dante, más recientemente, queda cautiva al resguardo de lo que me quedo en casa. Y si pensamos estos efectos de lo que fue el nuevo centro, o después, acá el Tres Cruces, cómo las redes y cómo la socialización queda pautada, inclusive en una visualización, quizás no tan solo de la sexualidad como plantaba Florencia, sino de la violencia como espectáculo. Circularon muchos videos, pero los videos que manejan los adolescentes es una biblioteca, una biblioteca increíble. Esos niños que nacieron o fueron creciendo en ausencia en la interacción de un par con los adolescentes, sin la posibilidad transitoria de la exogamia, potenciando dinámicas internas donde podemos pensar en los procesos, dónde quedan los procesos de socialización, cuáles son esas primeras marcas, cuál es la función del tercero, las distintas fases del desarrollo de la organización sexual, inclusive el complejo de BIPO. Esos elementos, creo que al día de hoy llegan, distintas manifestaciones a los consultorios y nos obligan a reactualizar y pensar esa teoría que manejamos o esa sabiduría o ese arte que tenemos que desplegar en ese encuentro. La sociedad actual con su virtualidad intangible pero materializable en sus efectos, su competitividad, su necesidad de ver y ser visto, la violencia que nos rodea, las discusiones que podríamos llamar X o X Twitter también, donde vamos a ver seguramente este año manifestaciones muy lindas en un año electoral, no se lo pierdan, la modernidad líquida y licuada en la que vivimos y las diferentes formas de inclusión-exclusión o inclusión-excluyente con la que convivimos y hasta por el momento naturalizamos. Una modalidad líquida que podríamos decir se vaporiza y cuela por todas las rendijas de la vida actual, quizás como muestra o metáfora de ese sobrecalentamiento global o el efecto del niño en estos términos de socialización. Cada red social establece un algoritmo que toma el perfil del usuario y le propone desde publicidad hasta sugerencia en base a las características de consumo, pero también propone amistades en base a su perfil generando una potencial reducción de la diversidad de puntos de coincidencia. Esto lo podemos ver también en Netflix donde tenemos un porcentaje de coincidencia con la siguiente serie o lo que fuera, ¿no? en una suerte de secuencia infinita. En palabras de Daniel Gil, el principio de autarquía se mantiene en nosotros indivisos frente al extranjero que es el enemigo. Si solo leemos lo que pensamos en un mismo sentido, es muy difícil apostar a una convivencia. Esto va potenciando redes que sostienen y se potencian bajo los mismos preceptos, generando puntos ciegos o un profundo rechazo en masa a lo distinto. La condena, la cancelación, distintas culturas que se nos van imponiendo. Es una forma actualizada de manifestaciones de rechazo o de expulsión a lo distinto. Esto en términos de Han. El desarrollo tecnológico alcanza la posibilidad de aplicaciones de citas como Tinder o Happen. Hoy, particularmente, el sábado es un día donde hay muchos match. Así que tratemos de terminar rápido. que habilitan una suerte de casting amoroso, esto pensándolo en términos de ONS. Podríamos inferir que hay una exposición o sobreexposición de los cuerpos como objeto de consumo y que los vínculos también caen en esa égida o la dictadura dicotómica de los ceros y unos a la espera de un match. Pareciera que la posibilidad de socializar queda escondida detrás de la interacción a través de una pantalla. Esto para pensar, para muchos es la vida de socialización, pero para otros capaz que se puede desplegar de otra modalidad. No es un juicio de valor sino un punto de reflexión a ver cómo nos estamos vinculando en la actualidad. El acceso a Internet al parecer es ilimitado y también lo que se puede acceder que va de lo más sublime a lo más banal. Tenemos la posibilidad de chatear con inteligencia artificial sobre distintas temáticas, tener un diagnóstico, capaz que en breve también, o incluso ser formados o deformados por ello. Contamos con distintas aplicaciones para hallar lo que sea necesario, pero lo más importante es que sea ya, que obtengamos ya ese placer inmediato y también efímero. Entre las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y comunicación va a ir hasta los territorios más altos del psicoanálisis con las posibilidades de análisis remotos como puntos de quiebre de un encuadre con más de un siglo de vida. La pandemia presionó para su instauración y al día de hoy es una realidad a problematizar que nos cuestiona y cuestiona el hacer psicoanalítico. Pensar el encuadre interno o las posibilidades y tensiones que nos brindan las redes y aplicaciones será un debate que habrá que dar. En esa línea juega la ciencia y el desarrollo de la medicina en busca inclusive del secreto de la eterna juventud en una sociedad doletizada. ¿Qué efectos vamos encontrando en nuestros analizantes, niños, adolescentes, adultos? ¿Cómo se ve interpelada la teoría con la invasión de las tecnologías? Como analistas, ¿qué pensamos y elaboramos sobre este intrépido comienzo de siglo? Preguntas que invitan a reflexión e intercambio necesario para la vigencia del psicoanálisis y para superar las resistencias propias de los psicoanalistas. La tecnología, la hiperconectividad que tanto nos separaba pre-pandemia terminó siendo una valiosa herramienta promovida durante los tiempos del confinamiento o distanciamiento social. Nuestras prácticas se vieron cuestionadas, nuestro encuadre mutó también al dispositivo en dos dimensiones en donde el cuerpo de erógeno donde queda. Pero ello también nos permitió sostener nuestro oficio o nuestro arte, también procesos de aprendizaje y los paradójicos efectos de redes que también ayudaban a la contención social. Uno de los aportes de este escenario era el de organizar una jornada que parecía un eterno fin de semana. Esto lo trajo un niño, dice en una institución educativa qué fin de semana tan largo fue este en el periodo de pandemia. un niño de jardín. Puede estar en contacto con otros, el poder interactuar apelando al viejo concepto de salud de Freud, no una persona sana es aquella capaz de trabajar y amar. Bueno, capaz que algo de eso nos permitió. Sana dentro de una campana generosa de Gauss, ¿no? Que estemos lo más próximos posible de lo deseable. En esos tiempos, lo que hace también a estos tiempos el ocio y la recreación tomó un lugar privilegiado de las plataformas de juego y streaming. Esa nueva confinación corrobe el encuadre psicoanalítico y la interpela al punto de tener que pensar cómo pasar del consultorio y van a la virtualidad o el análisis remoto, particularmente los escenarios de Latinoamérica que es muy diferente al norte o inclusive a los postulados embretados que puede tener la IPA acartonados quizás en algunos puntos. Sin duda los espacios de análisis y de psicoterapia han sido un puntual para muchas han sido un puntual para muchas personas y hasta para nosotros mismos pero la pandemia puso un jaque perfecto puso un jaque un modelo de sociedad incluso de psicoanálisis sería conveniente pensar si nuestras prácticas podrían generar nuevas formas de exclusión dado que sostener una práctica en virtualidad requiere poder realizar los pagos debería a su vez tener la posibilidad de un dispositivo de conexión a internet y un lugar privado o de confidencialidad ergo psicoanálisis en pandemia y pospandemia para tener una segunda mirada y una pausa reflexiva sobre nuestras prácticas análisis para quién para qué en qué formato dos y uno apelando a la plena en cuanto a las de alta frecuencia dos virtuales y una presencial el manto de la pandemia cayó sobre todos como el sol analizantes analizados y analistas ahora cómo pudimos adaptarnos vertiginosamente a esos cambios qué efectos pudimos sentir cómo pensamos los nuevos dispositivos y sus efectos en nuestras prácticas preguntas que hacen al debate permanente que quizás su mayor aporte sea el de no arribar a conclusiones absolutas sino habilitar a pensar el psicoanálisis en el siglo XXI no hay un destino al cual arribar sino un camino otra vez en el cual pensar dejo por ahí así cumplo muchas gracias muchas gracias por su presentación ahora vamos a abrir un tiempo para las preguntas muchas gracias Gracias. Gracias. Algunos comentarios, pero me los voy a guardar. Están excelentes todas las presentaciones. Primero, Florencia, Rigo. Hacia el final vos planteaste unas preguntas que si pudieras desarrollarlas un poquito, sobre todo pensando cómo crees, es bien específica y bien general. Una de las expansiones importantes que algunos dicen es lo que permitió la masificación de internet es el porno. Entonces, en ese sentido, ¿cómo crees, si crees que hay una influencia del porno tal y cual se difunde en las redes hace más o menos 20 años? Si vos crees que eso ha influido en la relación entre los sexos. Para Lucía, bueno, Adeptus Mechanicus es un punto de inflexión, ¿no? Donde te quería preguntar tu posición, tu experiencia en relación a la diferencia entre el game, entre los game. y el juego de la vida, si es que hay diferencias para vos. Marcelo Gambini. Bueno. Ok, dos Marcelo, hay que decir. Marcelo 1, Marcelo no. Marcelo Gambini, por eso tenemos. Marcelo 0, 1, Marcelo 0, 0, 1. No, no, Marcelo Gambini. 0, 1. Ahí está. El no estar, o esta ceremonia que en cierta manera se nos ha instaurado, de que es la posibilidad de estar sin estar. ¿Cómo la pensás vos en relación a nuestra tarea de transmitir el psicoanálisis? Y por último, Marcelo 0, 0, 2. Marcelo Albores, gracias por la presentación, gracias por la chispa también de la transmisión y la pregunta, ¿no? Y quería preguntarte hacia lo último vos planteabas, ¿qué de los formatos de atención en psicoanálisis, más allá de la cuestión de la pandemia, más allá de la virtualidad, pero también incluyéndolo, considerás que se vienen conmoviendo o necesitando cierta adecuación en los tiempos que van corriendo, ¿no? Ya me voy a ver a digital, tecnoescópica o como sea, ¿no? Esas preguntas. Hola, bueno, sobre la pornografía. En realidad no es algo que tenga trabajado, lo que voy a responder me parece que tiene más que ver con una postura en relación a, como esto de la cultura patriarcal criticando cierta lógica en relación a la pornografía que ha permeado las sexualidades, ¿no? Desde que ha aparecido, que ha mostrado como una manera hegemónica o, ¿no? De hacer las cosas que también ha sido como, bueno, una mirada muy patriarcal o dominante, ¿no? Esa ha sido una crítica que se le ha hecho. Pero no sé si pensaba la pornografía como el registro de lo íntimo en este sentido, en relación a mi trabajo. Porque si eso es algo que se da a ver, también puede ser considerado como una ficción en algún punto, ¿no? Aunque, como pensaba más en relación a esto de tomar el planteo de la antropóloga que menciono como una tecnología, como una nueva tecnología, la tecnología, los dispositivos, las redes, como una nueva tecnología de la confesión, plantea ella en este nexo con Foucault. Más pensaba en este punto de las vitrinas globales como las redes donde dar cuenta de qué tipo de sexualidad se practica, donde, ¿no? Hay muchas, no sé, quienes tienen Instagram, verán, en la descripción muchas veces ya se pone, ¿no? Intereses sexuales o, bueno, ni que hablar en las plataformas estas como de conocer gente. Me parece que estaría bueno pensar qué efectos ha tenido también la pornografía. No es algo que haya como estudiado, pero probablemente, incluso también en esto, ¿no? El hecho de grabarse teniendo, ahora con los dispositivos técnicos, grabarse teniendo relaciones, que eso se mediatice, ¿no? Esto que ha pasado también en, que se filtre en videos sobre la sexualidad. Este, pero también en relación a la identidad, en esto de nombrarse en las redes de determinada manera, tener que asignar a este, algo en relación al género, al sexo, a esas marcas. Un poco por ahí, ¿no? No tengo más preguntas, pero más que respuestas, ¿no? Bueno, este, es muy varícola la pregunta, pero, muy varícola. Bueno, no importa, no la voy a contestar con varícola, voy a contestar con una cosa. Hay dos tipos de juegos, los juegos que nos involucran personalmente y los que no. No es lo mismo matarte en Fortnite que en Tinder. No es lo mismo. Es lo mismo, pero no. Lo divertido de los juegos es que te podés morir, pero vas a resucitar. En la vida, no. En la vida hay una cosa que dice Nacio, que perder es un duelo. Y, claro, hay una pérdida. Por ejemplo, si vos conseguís una cita virtual tomando el trabajo de Marcelo II, hay una pérdida, porque te van a decir que no. En el juego te pueden llegar a decir que no con lo de las novias virtuales y eso, o la guía te puede llegar a decir que no, pero podés darle vuelta para que te pueda decir que sí. La gente, no tenés que por qué rendirte, porque no se apaga. En la vida real la gente se duerme, no te dan bola, hay como la falta. En todo lo virtual no hay falta. Por lo tanto, siempre está completo, por lo tanto, siempre va a tener eso que no te llena. Por ejemplo, vos podés tener una relación virtual con alguien en Ucrania. Le dije un mal país. Pero bueno, un mal país elegí en este momento. La pasta es popa. Un mal país, no importa. Estados Unidos, está, mejoró. Pero claro, va a haber un montón de cosas que no van a estar. No van a estar en juego. No va a estar en juego del cuerpo. Y creo que en ese punto, a pesar de que haya realidad virtual y todo lo que fue lo de los lentes de Apple, como que la gente se mareaba y todo, cuando se pone en juego del cuerpo la gente ya no quiere. Por eso hay un montón de... Sobre todo en adolescencias, y en algunos adultos, el consultorio virtual fue la mágica solución de llegar a terapia y que después quieren en realidad. Voy a decir en realidad, o para decir presencial. Claro, lo real cuando se juega es lo que llega al consultorio. Es como pasó esto, pero yo no sé qué me está pasando, pero algo me está pasando. Entonces, ahí es cuando la persona se quiebra y llega. Me fue un poco, pero más o menos... ¿Está bien? Está. Marcelo 1. ¿Qué pregunta que hiciste, Octavio? Puedo tardar en un mes para responder. Me parece una pregunta súper pertinente. No puedo responder quizás de la manera más inteligente en dos minutos, pero intentaré esbozar algo. Para mí no es posible pensar el estar si no es en relación al espacio y al tiempo. Pensar el estar sin involucrar en una dimensión espacio-temporal a mí personalmente me cuesta mucho. Ahora, ese estar no puede ser sin que algo no esté. Porque todo estar tiene un límite, como dijo, límite horario, límite temporal, límite de lo que se dice, lo que no se dice, el afecto que se expresa, algo que no se expresa. Digo que estoy bien, pero no estoy diciendo que estoy mal. O sea, siempre hay algo de lo que no se presenta. Aún así, en el lugar del analista, para el analizante, también hay algo que no se presenta. Entonces, en ese sentido, me es difícil no pensarlo de manera dialéctica, como es la costumbre, y no pensar que en realidad toda dimensión de estar implica en algún punto que algo no esté. Ahora, eso no significa que la posición del analista sea un no estar, que sea otra cosa. Ocupar ahí una posición ante un otro que tiene un sufrimiento implica para ese un estar. Una posición posible de escucha, que cuando el otro siente que eso es así, entonces, ese espacio es un espacio vital, un espacio-tiempo de vínculo en ese sentido, como planteaba hoy, de hay algo ahí para hacer. El concepto de Darvá y Dardot, cuando piensan en el vínculo, lo piensan en que un vínculo implica un sostener en el espacio y el tiempo. No es simplemente algo fugaz o que se, ir a la estación y cargar nafta. Eso no es un vínculo para ellos. Salvo que yo vaya siempre a la misma estación y me tienda a las mismas personas, bueno, ahí se puede componer un vínculo, pero si no, si es, no sé, voy hasta Rocha y me cargo nafta y nunca más lo oí, eso no sería un vínculo para ellos. Entonces, ahí habría una relación de presencia, donde en todo caso la ausencia podría estar puesta en no decir, aunque ahí habría una presencia de vuelta de un silencio. Entonces, a mí en lo personal me cuesta pensar en ausencias absolutas o presencias absolutas, o sea, creo que hay ausencias relativas y presencias relativas, y hay situaciones de mayor presencia o mayor ausencia. Habría que ver bien qué situación es específica para pensarlo mejor, porque la dimensión del espacio no requiere de una dimensión física en el sentido de estar en un lugar, en mi consultorio. El espacio virtual ha demostrado, bueno, yo ya se sabía de antes, de que el espacio virtual se conceptualizara, que el espacio está primero acá, antes que afuera. Eso ya, bueno, Kant, los idealistas ya se habían dado cuenta desde bastante rato, de que el espacio es algo a priori, no necesariamente exterior. Y en ese sentido, bueno, uno puede tener un lazo ahí con alguien que quiera trabajar sobre pensar y analizar qué le ocurre. Por ahí, seguramente no estoy pudiendo responder lo que estás preguntando, pero por lo menos me acerco. La distribución entre Marcelo 1 y 2 es cronológica, supongo. Yo tengo el de 75, sí. La la metrícula, no, sí. Sí, la pregunta es bastante incómoda, porque pensar los tiempos y pensar los formatos de atención en psicoanálisis y pensar un encuadre que de alguna forma une, separa, cuida, es complejo. Pero capaz que lo reduzco al tema del tiempo y lo ato un poquito a las distintas respuestas que fueron dando, ¿no? En psicoanálisis se trata de un tiempo sin tiempo, una temporalidad del inconsciente. Pero nos encontramos en tiempos vertiginosos, sumamente cambios. Entonces establecer una pausa parece ser el acierto de psicoanálisis. Es una pausa particular, porque hay una escucha exclusiva. No estoy con el celular, no estoy con la pantalla de fondo, sino hay un encuentro donde, con la atención flotante, hay una escucha exclusiva. Y muchas veces eso es lo que recalcan los analizantes, ¿no? También hay una pausa en su vida. Y ahí entra la sesión como una cuña que rompe la rutina. Rompe e incomoda la rutina. Yo entro, no sé, a las 8, no sé, llego a los grises, entro a las 8, voy y laburo, hay distintas posibilidades de trabajo, y después, a las 5, a las 6, a las 3, hay algo que me rompe los cocos que es ir a pensarme a mí mismo, que es el espacio de análisis. Y hoy, inclusive, con lo de scrollear, ¿no? Es como un anestésico. Y ves, el tema de los videojuegos, muchas veces en adolescentes, es un anestésico, entro a ese mundo y salgo de mis mundos internos, ¿no? Y acá es al contrario, te metes en tu mundo interno y ahí está el incómodo, lo jodido, y creo que ese es el rol del psicoanálisis, ser incómodo y jodido, un contrapelo a una sociedad y rescatarse de no ser ortopedas sociales. Y esto del tiempo y espacio que también te digan los otros panelistas, es la ecuación de la velocidad, pero particularmente de una velocidad que tiende a no ser veloz en términos de psicoanálisis, ¿no? En dar tiempo, sí, pero una travesía del análisis en donde va a estar poblada una neutralidad del analista, que es un postulado innegociable, pero sobre todo para compasar los tiempos y las decisiones de la construcción de un proyecto de vida reflexivo que tiene que ver con el analizante. Entonces, capaz que, según la virtud le cabe al psicoanálisis, es eso de ser una postura incómoda, donde uno se piensa, donde uno se despliega frente a un otro, sobre todo con los aspectos más jodidos, ¿no? Los aspectos más incómodos de la vida privada, si cabe el término, de uno. Y ahí entra la postura disruptiva del psicoanálisis. Hay otras formas de hacer psicología, hay otras formas de psicoterapia, por lo capaz que, en una respuesta muy sucinta, ahí pasa un poco la esencia del análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!